Iniciación a la percusión A ver, síganme con el pulso Síganme, pare, todos Lento, lento, así, así Sigan el pulso, chicos Sin correr, vale, sin correr Y más suave, un Dame alternado, derecha, izquierda Un, dos, un, dos, un, dos, un Llevan el pulso, un, dos, cuenten Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos ¿Cómo es? Un, dos, un, dos Lento, eso, sin correr Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos 1, 2, 1, 2, 1, 2, muy bien, 1, 2, sin correr, 1, 2, 1, 2, ¿cómo es? Lento, lento, sin correr, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, marque, lleven el pulso, sí, 1, 2, vale, 1, 2, mami, 1, 2, sin correr, 1, 2, 1, 2, cuenten, eso, muy bien papi, eso, sin correr, 2, a ver nena, ¿cómo es? 2, 1, 2, 1, 2, muy bien Judy, muy bien, sin correr, eso es, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Corro, corro, corro No, alternado Corro, corro No, derecha, izquierda Corro, corro, corro Eso Muy bien Vamos Santi ¿Cómo es? Santi, mire para acá Diga Corro, corro, corro ¿Cómo es? Corro No, alternado Corro Vamos, alternado Corro, diga Corro, corro, corro Corro, corro Vamos, nena, ¿cómo es? Diga A mí Corro, corro, corro Corro Vamos, ¿cómo es? ¿Cómo es, Judy? Corro, corro Muy bien Vamos, papi, ¿cómo es? Corro, corro Corro, corro ¿Cómo es? Eh, eso Va mejorando ¿Cómo es, nena? ¿Cómo es? Vamos, hágale Laura, dele Corro, corro Diga Corro, corro Diga Diga Corro, corro Corro, corro Corro, corro Javi, ¿cómo es? Diga Diga Corro, corro, corro ¿Cómo es? Vamos, vale L Pombo Vamo, pombo, pombo, pombo Música ¡Gracias! ¡Gracias! Redoblante y hi-hat acá Tócalo Eso Y el redoblante así ¡Muy bien! ¡Muy bien Judy! ¡Muy bien Judy! Tomando Max Los ¡Galera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tocando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale!